La diferencia entre deuda buena y deuda mala, si bien a todos nos enseñas que no hay que tomar deuda, siempre en lo que es finanzas, finanzas personales, está bien claro que hay una deuda que sí es buena tomarla y que por supuesto hay una deuda mala o tóxica que es mejor tomar distancia. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de... vamos a empezar por la deuda mala, y bueno, es aquella que contrae casi la mayoría de las personas por desconocimiento financiero. Muchos de nosotros a veces consumimos excesivamente, lo hemos explicado más de una vez, no hay una estructura financiera en donde tengamos una lógica de empezar a hacer un plan en donde nuestro dinero también empiece a trabajar para nosotros, para que no seamos sólo nosotros los que trabajamos por dinero. O sea, si bien el primer paso es ir y trabajar por dinero para poder conseguirlo, después ese dinero que conseguimos con nuestro trabajo, hay que volcarlo a una estructura financiera en donde el dinero también se ponga a trabajar para nosotros y nos genere ingresos pasivos, ingresos sin que necesitemos de nuestra presencia. Esto nos permite que nosotros no intercambiemos 100% nuestro tiempo por dinero y que si en momentos como este, donde fue una cruda realidad, nosotros nos quedamos sin nuestra entrada por nuestro trabajo, tengamos una estructura en donde nuestro dinero está dándonos ingresos y nos permite solventarnos. Y bueno, en esto tiene mucho que ver qué estructura financiera tenés. O sea, si en tus hábitos financieros están incluidos el ahorro, si en tus hábitos financieros están incluidas la inversión, si están incluidos la generación de activos, si te dedicaste a generar ingresos pasivos y sobre todo si tenés deudas o si estás muy desordenado financieramente y hay deudas que te están permitiendo hacer este camino. Siempre que no hay ahorro, generalmente hay deuda. O sea, alguna vez hicimos acá los cinco escalones hacia la evolución financiera y había un escalón de base donde las personas trabajan 100% intercambiando su tiempo por dinero. Que a la vez difícilmente puedan llegar o cubren justo su estilo de vida con sus ingresos y a veces consumen desordenadamente y eso hace que se exceda el gasto sobre el ingreso y ese exceso se financie con deuda. Y el camino es inverso, o sea, nosotros tenemos que con nuestros ingresos generar un ahorro para que ese ahorro, cuando tengamos un desfasaje, podamos recurrir a él y no tengamos que salir a pedir prestado. O sea, cuando no hay ahorro, siempre hay deuda. Porque cuando nosotros tenemos desfasaje no tenemos otra opción que endeudarnos para poder cubrirlo. Y la deuda mala es aquella que solo produce un beneficio para quien te la presta. O sea, si vos vas a un banco y pedís deuda, si vos esto lo hicieras contablemente, para el banco habrás generado un activo, o sea, habrás generado ganancia. Y vos habrás generado un pasivo, o sea, habrás generado una deuda. Cuando también es la deuda que pagas vos. O sea, esa deuda donde vos consumiste y no te alcanzó y fuiste a financiarte y aquello que habías consumido y que salía mil pesos, como no tenés los recursos para pagarlos, tuviste que pedir prestado y ya en vez de mil salió mil quinientos. Y esa financiación de mil quinientos, como fue en cuotas y fue subiendo y a la vez se agregaron otros consumos, la tuviste que pedir con otra deuda y entramos en una cadena tóxica de la que cuesta salir, donde hay intereses altos, donde se contrae, como te decía, por no haber un hábito de ahorro, donde generalmente también es la deuda que supera la vida útil del producto que vos compraste. O sea, quizás te compras, pagás un viaje que quizás dura diez días y estás tres años pagándolo. Entonces a veces es muy difícil que después en el transcurso de esos tres años tampoco se te sume otra cosa que también pagaste y que tuvo vida útil, como no sé, bueno, me saqué una entrada para ir a ver un recital, pero como me dan en doce cuotas, la pagué en doce cuotas. El recital terminó en tres horas, pero yo estoy un año pagando. Y así empezamos a sumar la cuota del viaje, la cuota del recital, y generalmente son en cosas que a nosotros, si bien disfrutamos y está bárbaro, no nos producen ninguna entrada. O sea, para decirlo bien, estaríamos gastando el dinero que no tenemos, gastando y comprando algo que no podemos con el dinero que no tenemos y pagando más para devolverlo. O sea, estaríamos en el peor de los mundos. Generalmente se da por falta de control y autodisciplina financiera, por también desconocimiento. Y después hay mucha deuda tóxica que ya es aquella que identificamos que se usa el sistema de revolving, que ahora no me voy a poner a explicar técnicamente ni es la idea, pero son esos intereses compuestos que a veces se mezclan con gastos y que usan generalmente las tarjetas de crédito. O sea, donde vos consumiste y tenés un total y el máximo a pagar era de 5.000 pesos, pero el mínimo te lo ponen en 1.500, y esos 3.500 que dejaste sin pagar, al otro mes se le suman gastos, sellados, intereses punitorios, y cuando tienen que acordar, esos 3.500 se hicieron 6 sin que vos consumas nada, sin que te lleves nada, sin que le sumes nada a tu beneficio. Y bueno, realmente son deudas destructivas. ¿Qué hacer si tenemos tomada deuda mala? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de anotar minuciosamente nuestros gastos diarios, también nuestros ingresos. Empezar a separar de alguna manera algo para empezar a cancelar eso, o tratar de refinanciar con quien tengas la deuda. Y un plan a veces conviene, vamos a suponer, si tenés mucha deuda con tarjeta de crédito, que todos los meses se te va sumando un interés realmente tóxico o nocivo en cuanto a deuda, y vos siempre pagás el mínimo, y siempre pagás el mínimo, y siempre pagás el mínimo, por ahí te conviene hacer un plan B de esos que hacen las tarjetas de crédito, pero después tenés que estar dispuesto a saber que esa cuota que generaste con el plan la tenés que pagar y no tenés que agregarle más consumos hasta que puedas salir de quedar cero a cero. O sea, como siempre digo, las tarjetas de crédito sobre todo son un gran instrumento para aquellos que la usan bien, y son muy peligrosas para aquellos que la usan mal. Y bueno, pasamos a la otra vereda, nos cruzamos de calle, ¿cuál es la deuda buena? Porque hasta donde yo sé, podrían pensar algunos, siempre que no tenga plata y la pida, voy a devolver más, y eso la verdad que no estaría muy bueno. Bueno, la deuda buena es aquella que a nosotros nos produce una de las palabras más importantes de las finanzas, que es donde se basaron aquellos que hicieron mucha evolución financiera, que es el apalancamiento. Si vos vas a la historia de las personas que realmente evolucionaron financieramente, no lo hicieron con su dinero, lo hicieron con dinero de otro para después poder invertir en escala, porque si hubiesen esperado sacar el rédito con su dinero, tendrían que haber estado muchos años, pero sin embargo han tomado dinero de otro, han compartido su ganancia y han escalado su rendimiento. La deuda buena es aquella que al contrario de la deuda mala, se adquiere para, en vez de para comprar un pasivo, como puede ser un viaje, el pasivo es lo que te saca dinero del bolsillo, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto alguna vez. Es para comprar un activo, o sea, es para comprar algo que te genera ganancia y que generalmente paga otro. Para ir a un ejemplo, vamos a suponer, yo me compro, tomo una deuda, me compro un remis, lo pongo a trabajar, ese remis me da una ganancia, con esa ganancia yo pago el crédito, o sea, y a la vez trabajo y puedo ganar algo de plata, y en algún momento el auto se pagó solo y me quedó el auto, pero lo pagó mi trabajo, o sea, no había posibilidad de que yo me ponga a trabajar si no tomaba deuda. Y yo me apalanqué en la plata que me dio el banco, tomé el vehículo, lo hice trabajar, y otro, el que consumió mis servicios, me dio la plata para pagar el préstamo. O sea, esa es la deuda buena, generalmente genera ingresos, la paga otro, se gasta en activos para que genere ingresos pasivos, beneficia a las dos partes en este caso, no beneficia solamente al banco que te lo presta, sino que también a vos, y también apalanca tus inversiones a escala. ¿Qué quiere decir? Si yo terminé de pagar el primer auto, vuelvo a hacer lo mismo y me compro el segundo, y vuelvo a hacer lo mismo y me compro el segundo, y no tengo que estar esperando a juntar con mi trabajo primero el dinero y después comprarlo. O si lo hago, puedo comprar dos y duplicar la ganancia, bueno, es el apalancamiento que genera la deuda buena. Espero que haya sido claro, que lo hayas podido entender, y que, bueno, entiendas esto de que a veces cuando te prestan, como dice Maluma, es complicado. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.